Hola, hola, hola mis amores de YouTube, bienvenido a mi canal a un nuevo video. Yo soy Patti Zavala, para aquellos que no me conocen y son nuevos en este canal. En el día de hoy, mis amores, les tengo un blog. Les voy a estar mostrando en el día de hoy una freidora de aire en la cual voy a estar haciendo unas papitas y también voy a estar haciendo unas croquetas para mostrarles la manera y lo fácil que se puede hacer sin tener nada de grasa y que es totalmente muy saludable cocinar en un tipo de aparato como una freidora de aire. También les voy a estar mostrando, mis amores, que voy a estar aplicándome la mascarilla para los poros que es de la ambena. Tenía muchísimo tiempo que quería mostrarles cómo yo me voy a estar aplicando esta mascarilla de la ambena o para los poros abiertos, que eso te ayuda mucho para esos poritos que están abiertos en el rostro, hidratar el rostro también, mis amores, y hoy yo voy a estar aplicándome esa mascarilla. También les voy a estar mostrando, mis amores, que acabo de adquirir un organizador de Saison y les voy a estar mostrando, mis amores, cómo yo organice en ese organizador mi maquillaje. Así que, mis amores, no se pierdan este blog que les voy a estar mostrando en el día de hoy, pero que no se extienda y que no sea bastante largo, pero eso es lo que más o menos les voy a estar mostrando en el día de hoy. Y además, también no dejen de suscribirse a mi canal, denle a la campanita de notificaciones para que cada video que yo vaya subiendo a YouTube les pueda notificar. También no dejen de seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram y en TikTok que les estaré dejando en la cajita de información. Y sin tanto bla, 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 vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, estamos en mi habitación. Quería mostrarles que yo acabo de comprar un cargador. Bueno, del cargador porque ya se me había dañado el mío y tuve que comprarme esta cajita. Me costó bastante baratico, 125 pesos dominicanos, mis amores. Creo que eso viene siendo un dólar y algo, más o menos por ahí es que anda, que me hacía falta porque ya el mío se me dañó, se me rompió y estuve comprando este cargador para poder cargar mi celular. Y mis amores, entonces, como les estaba diciendo, les voy a estar mostrando cómo yo organicé este organizador con mi maquillaje que tenía en mi gaveta donde guardo algunas maquillaje, mis amores. Y quería mostrarlo para que ustedes vean lo hermoso y bonito que se ve este organizador. Pueden poner bastante variedad de cosas. Eso yo se lo voy a estar mostrando mucho más mejor cómo se ve este organizador en un haul de la campaña número 6 y número 7 en la cual me vinieron bastante cositas como bolso. Les voy a estar mostrando en este video, así que no se lo pierdan que prontamente le estaré subiendo aquí en el canal. Y ya, mis amores, déjame mostrarles cómo se ve el organizador. A mí me encantó la manera que yo lo organicé, fue la manera que pude organizarlo. Ya después tal vez lo puedo organizar de otra manera. Ya cuando se me vayan terminando algunos productos de los que yo tengo que hay que ya están utilizados, utilizando sobre todo para mi skin care, para limpiar mi rostro, tonificar mi rostro y así sucesivamente. Pues este es mi organizador. Vamos a mostrarles. Mis amores, este es mi nuevo organizador que adquirí de los productos de Sizo. Miren qué bonito. Así lo tengo organizado. Aquí tengo algunas paletas. Aquí tengo un iluminador de la marca L. Tengo también rubor. Tengo también aquí en esta parte de aquí tengo unos corretores de colores. Tengo perfume. Aquí tengo también otro perfume. Tengo también este agua micelar, que es de los productos de Essica. Tengo una acetona que lo puse ahí. Pero miren qué bonito se ve organizadito. Tengo también otro organizador que ya yo le mostré en un video anterior. Mis amores, le mostré en un video anterior cómo yo tengo mi maquillaje organizado, que ya ha variado. Pero quiero mostrarle cómo yo organicé este nuevo organizador. Que como ya le decía en el video del haul, como él le estaba diciendo, le voy a estar mostrando cómo se ve totalmente ya sin estos productos organizados, este organizador en el haul de la campaña 6 y 7 de los productos de Belcón. Y así más o menos se ve. Miren cómo lo tengo organizado. Por aquí tengo una base. Tengo también este perfume que es de Spring, de la marca de Saison. Mis amores, lo tengo aquí en este organizador. Tengo otro perfumito también, mirenlo ahí. Tengo un primer que son de los productos Santi, que es el que estoy utilizando actualmente. Tengo aquí varios lápiz delineadores. Tengo también por aquí, mis amores, este spray, que es para sellar el maquillaje. Por aquí atrás también se ve así. Tengo varias paletas. También las paletas de labiales. Esta paletica en especial, mis amores, eso voy a estar haciéndole un maquillaje más adelante. Esta paleta la lanzaron en un momento especial de los productos de Essica que lanzaron esta paleta. Ahí se pueden ver los colores. Claudia Bentancur Pink. Cómo podemos combinar. Esos son los tonos que trae esta paleta. Bastante variado. Y podemos hacer combinaciones para hacernos un bello Lou. Lou para Rotlou. Golgolud, Revellud y Green Lou. Una combinación ahí de esos tonos de esta paleta. My Met Night Crot. Por Claudia Bentancur. Y esta es paleta de sombra para ojos con tonos mate y tonos metálicos. Ustedes se imaginan, mis amores, un maquillaje con esta paleta totalmente hermosísima. Déjenme mostrarles, mis amores, cómo se ve esta paleta. Ya yo creo que a lo mejor tal vez lo habrán visto cuando lanzaron en aquel momento esta paleta. Y se ve así, Midnight Road de Claudia Bentancur. Y miren qué hermosa sombra, mis amores. Tiene un buen espejo. Miren qué preciosidad. Y roca por hacerle un maquillaje con este hermoso tonos metálicos de sombra que trae esta paleta. Miren qué preciosidad de tono. Que daría un maquillaje totalmente hermosísimo. Y yo voy a estar haciéndole más adelante un maquillaje con esta paleta con tonos mates y tonos metálicos. Y como pueden ver aquí tengo también otra paleta. No sé si ustedes lo pueden apreciar. Otra paleta. Tengo por aquí un corrector. También tengo otro corrector de concialel. Tengo también para aquí que esto es para aplicarme las pestañas potizas. Y esto también tengo aquí. Esto que es mi Kinker Fill de Saison. Que esto ya se me está terminando. Me queda poquito. Esto te ayuda a limpiar y remover el maquillaje a prueba de agua. Igual que este que yo se lo mostré también en un video cada uno de estos productos que utilizo. Este es de loción de maquillante hidratante para ojos y roto todo tipo de cutie de level. Este es un poquito como grasosito pero te quita todo el maquillaje. Este es un tónico que he estado utilizando también de level. Ahí pueden ver. Loción tónica atrigente equilibrante para piel mixta. Esto lo utilizo para tonificar mi rostro. Ahí está de level. Y así mis amores más o menos que tengo organizado este organizador. No sé si ahí ustedes lo pueden apreciar porque está totalmente todavía claro. Aquí vienen siendo las 6 y 26 minutos. Porque acabo de llegar de mi trabajo mis amores y dije déjeme grabarle este blog. Y así se ve y tiene esta gavetica también. Que aquí yo tengo varias paleticas pequeñas. Tengo paleticas así como pueden ver. Esta es de Clamour Beauty. Tengo también esta que hice maquillaje en septiembre. Que es de L'Oreal de este cuarteto. Tengo varias paleticas mis amores que tengo también este brillito. Y más o menos eso es lo que tengo aquí en esta gavetica. También paleta también para las cejas. Tengo también esta palética que le había hecho un maquillaje y un video sobre ella. Tengo varias paleticas aquí. Quise organizarlo aquí para que se vea mucho más mejor. La verdad no quiere salir esta también la tengo aquí. Y así sucesivamente mis amores. Es que tengo yo organizado este mi maquillaje. En este organizador mis amores. Así es que se ve. Aquí tengo varias paleticas también. De los productos de Saison. Básicamente son las paleticas más que tengo y utilizo. Esta también que fue de mis paletas económicas. Que esta es de Santi Glant. Muy bonitos estos tonos que trae esta paleta. A mí me encantan. Están los maquillajes bellísimos. Pues mis amores. Para no darle tanto detalle. Así más o menos fue que organicé este organizador. Que prontamente lo verán en el haul de Bell Call. Que les voy a estar mostrando. Y así más o menos se ve. Y a mí me encanta la manera de cómo se ve este organizador. Ahora yo les había mostrado más o menos. Cómo yo tenía organizado mi maquillaje. Esto fue un organizador que yo hice. Que esté en el canal. Reciclando con las cajas de Belcon. Aquí es donde yo tengo mi máscara. No le voy a estar dando tantos detalles. Porque ya yo le hice un video sobre eso. Aquí está mi otro organizador de Saison. Mis amores. Que aquí tengo esponja. Aquí este ya está casi vacío. Tengo que comprar una funda de esponja. Para poder llenarlo. De esas que son desechables. A mí me encanta utilizar esa esponja. Son suavecitas. Para aplicar el corrector. La base. O cualquier otro producto de maquillaje. Y ese es mi otro organizador. Ya le comenté. De Saison. Que también ya se ha querido. Donde tengo mis brochas. Algunas de mis brochas. Aquí tengo varios máscaras de pestaña. Y así sucesivamente mis amores. Y así se ve más o menos completo ya. De este lado tengo el nuevo organizador. Y de este lado el que había comprado anteriormente. Y esta que hice con cajas reciclables. De los productos de Belcon. Por aquí tengo mis amores un labial. Déjenme mostrarles que no he utilizado. Que está totalmente nuevecito. Empacadito. De los productos de Saison. Y mis amores. Yo en un haul anterior. Hubiese comprado unos labiales. Y hay uno de esos labiales. Que yo todavía no he podido utilizarlo. Que pienso hacer un maquillaje. Como ya le dije. Cuando le mostré el organizador. Con esa paleta. Que también estuve comprando. Y tenía pendiente de hacerle un make. O está pendiente de hacerle un make. También había comprado. Este labial de Stulidolú. De Stulidolú mate. Este es un tono sangría. Y estoy loca por entrenarlo. Mis amores. Está totalmente nuevecito. No he podido utilizar este labial. Por eso esperando hacerle ese make. Y yo retrasándome. Y retrasándome para hacerle el video. Pero voy a tratar a ver si en este fin de semana. Mis amores. El día que estoy grabando este video. Es un día 18 de mayo. A ver si puedo en esta misma semana. Hacerle ese video. Y así probar este labial. Del tono sangría. Mate de Stulidolú. Esto labial a mi me encantan. Por la manera de que a la vez cuando está aplicando. Es bien jugosito. Te humedece bien los labios. Y también se te va secando. Como ya ustedes saben. Y es totalmente mate. Y me gustan estos tonos así de labiales de Stulidolú. Y me costó bastante baratico. Creo que fue como algunos 300 y pico. Que vino en especial. En aquel momento creo que compro 200 y pico. No recuerdo bien. Y con el código. Lo adquirí un poco más barato. Este labial de Stulidolú. Así que prontamente voy a estar utilizándolo. Para ver que tal se mueve en mis labios. Y mis amores. Aquí en Dominicana. Me está haciendo una calor totalmente terrible. El verano va a venir. Por lo que veo bastante fuerte. Ahora que te he hablado de verano. Vayan a ver mi último video que subí. Que fueron de ropa de verano. Muy bonito. Que se ven bastante vestido. Cómodo. Acogedor. Para este país tropical. Para este calor que se aproxima. Para estar bien cómodo. Para estar bien ligero. Ahora mismo yo tengo esto. Mis amores. Que es manga larga. Y tengo un calor que creo que me lo voy a estar quitando. Esto ya está sudando del calor. Mis amores. Estos países tropicales siempre estamos todo el año en verano. No hace ese frío. Así que digamos como en otros países. Inclusive hasta en el mes de diciembre. Mis amores. También hace ese calor infernal. Viene siendo un poquitito de frío. Así un poco tierno. De diciembre ya llegando para enero por ahí más o menos por este país. Ahí siempre estamos en verano todo el año. Siempre tenemos esa calor que ya ustedes pueden saber que no se puede aguantar. Porque es fuerte aquí. Muy fuerte la temperatura mis amores. Pues ahora mis amores vamos a darnos la mascarilla. La voy a estar aplicando. Y vamos ahora a eso. Antes mis amores déjenme mostrarles mi outfit. Pues yo acabé de llegar de trabajar con la sella un ratico. Claro está. Y así más o menos estoy. No tengo makeup. No estoy totalmente natural. Mi rostro. Estoy así. Naturalmente me puse un poco de polvo compacto. Más que nada. Tengo mi pelo suelto. Que está bastante largo mis amores. Este pelo lo tengo bastante largo. Me puse en este día mis amores. Un tratamiento de célula madre. Que es buenísimo. Te hace crecer el pelo bastante. Te lo pone bien saludable. Te hidrata. A mí me encanta. Y eso también me ha ayudado mucho. A que mi pelo cada día más vaya creciendo. Aunque yo siempre cuando analizo el pelo. Me corto las puntas siempre mis amores. Y así también se le van quitando todas esas puntitas malas. O esas sorpetillas. O cualquier otra cosa que pueda provocar en el cabello. Ya cuando está en el crecimiento. Yo siempre me corto mis puntas mis amores. Y así es que tengo el outfit que tengo en el día de hoy. Así me fui a laborar bien temprano mis amores. Este es un pantalón lacio negro. Que tiene estos teciper aquí en los lados. Y manga larga solita clara. Yo por eso ya te lo han visto en otro video grabando. Y así me voy bien formadita a mi trabajo. Déjenme mostrarles también los zapaticos que estuve teniendo puesto. Y déjenme ponérmelo para mostrárselo. Estos fueron los zapaticos que me puse negro para ir a la rodada. De accesorio mis amores estuve poniéndome este aretico. Este aretico me lo tuve poniendo. Este relojito que me encanta. Eso me lo regaló un papá hace mucho. De un viaje que vino. Me trajo este hermoso reloj. Lo tenía ahí hace tiempo. Y ahora lo estoy nuevamente utilizando. Y también me puse esta pulsera que me encanta. Este tipo así de pulsera sencilla y simple. Estos eran los accesorios que estuve teniendo en el día de hoy. Y mis amores ya déjenme recogerme este pelo porque tengo bastante calor. Y ahora sí vamos a aplicarnos la mascarilla. Así que nos vemos ahora en el baño que es donde voy a estar aplicando. Primero me voy a estar limpiando mi rostro. Y ya voy a estar aplicando la mascarilla para los ojos. Y mis amores antes de ir a ponerme la mascarilla. Me encontré este maíz asado. Y me voy a estar comiendo uno. Ya empecé a comérmelo. Y después que termine de comerme este maíz. Voy a aplicarme mi mascarilla. Es que mis amores me gusta el maíz. Y me dio hambresita. Y me lo estuve comiendo. Y estuve primeramente dándome un bañito mis amores. Y estuve también quitándome y retirándome cualquier residuo de maquillaje. Ya con este jabón me voy a estar lavando el rostro. Este es un jabón para manchas de mandarina y manzanilla. Que tiene propiedades aclarantes. Elimina manchas, diminuye ojera, combate la anex, cierra los poros y aporta luminosidad. Ya yo le había hecho en el canal un videíto sobre estos jabones que son totalmente naturales. Ya ahora después de aplicarle, me gusta darle un masajito. Y a veces hasta me lo dejo. Están retirando de una vez. Y entonces ahí sí ya vamos a empezar aplicando la mascarilla mis amores. Me voy a estar secando el rostro primeramente. Y la mascarilla que voy a estar utilizando. Esta mascarilla de la ambena. Esta mascarilla de la ambena es un serum. Tratamiento serum para los poros. Esta me costó 50 pesitos. La tenía ahí guardadita mis amores para hacerlo en un video. Y ya en la parte de atrás te presenta la manera de cómo aplicártela. De cómo colocártela. Y cómo también darte tu masajito después de retirártela. Se abre muy fácilmente. Vamos a retirarla en la parte de arriba. Y yo le voy a estar hablando un poquitico de esta serum. O este tratamiento de serum para los poros. Y ya aquí mis amores. Ya sacamos la mascarilla que vamos a estar aplicándola en el rostro. Tiene todavía un poco en la parte del sobre que la voy a estar utilizando ya más adelante. Nos la voy a botar. Esta ya trae bastante la mascarilla que vamos a estar colocándolo en el rostro. Y es totalmente muy fácil. Le retiramos el papel que trae. Y luego no lo colocamos desde la frente. Vamos a colocarnos hacia abajo muy fácilmente. Y le voy a estar hablando que esta mascarilla. O este serum tratamiento para los poros. Mejora la apariencia de los poros. Dilatado haciéndolo más pequeño. Además es anti envejecimiento. Mantiene la elasticidad de la piel. Y realiza el efecto de antiarrugas. Que puede ejercer como antiinflamatorio. Antisensibilización y astringente. También tiene una buena capacidad de retención de humedad. Y los efectos pueden ser evidentes. Si el producto es usado correctamente. Y mis amores. Después de haberme aplicado la mascarilla. Estoy aquí en la cocina. Voy a estar fregando algunos trates. Luego le voy a estar mostrando lo que voy a estar cenando. Lo que voy a llevar para mañana para mi trabajo. Y un dulce que me mandó mi abuela de San Juan mi amor. Estoy fregando este mi plato plástico. Donde yo llevo mi comida mis amores. Donde la voy a estar echando. Pero yo la voy a estar guardando en la nevera. Y ya para mañana la voy a estar echando en ese plástico. En ese plato plástico mis amores. Donde yo siempre llevo mi almuerzo para mi trabajo. Y ya aquí está la cocina totalmente limpia. Y puse a escurrir el plato. Donde voy a llevar la comida. Que le voy a estar entrando en la nevera. Para ya como les estaba comentando. Al otro día echarla ahí en ese plástico. Aquí está una ensaladita que me guardaron. Con tomate, pepino, lechuga. Voy a estar tomando la mitad para llevarla para el trabajo. Y la otra me la voy a estar comiendo. Y esto es lo que voy a estar llevando. Una habichuelita blanca. Con un locrio de pollo. Que es uno de mis platos favoritos. Ahí tiene dos muslos de pollo. Eso lo voy a estar guardando en la nevera. Como ya le decía. Y eso es lo que voy a estar llevando para mi almuerzo de mañana. Bueno ya aquí en este plástico. Voy a estar echando la ensalada. Tomate, lechuga y pepino. Voy a estar echando aquí para llevarla para mañana. Así poder comerme mi locrio de pollo. Ya la mitad que me quede mis amores en la olla. Voy a estar comiéndolo de cena. Y ya listo mis amores. Ya ahí está la ensaladita que me voy a estar llevando. Y esto lo guardo en la nevera. Y aquí mis amores está el dulce que le estaba mencionando. Es de coco con batata. Es uno de mis dulces favoritos. Uno no es el único dulce que me encanta. Ya ni siquiera el de guayaba o el de coco no me gusta. Si no tiene batata no me como el dulce mis amores. Y de eso voy a estar viendo un poquito para comer de postre. Dulce de coco con batata. Bueno ya aquí está lo que me voy a estar comiendo. De la ensalada ya también estuve echando aquí en esta tacita. El poquito de dulce que me voy a estar comiendo. Como un postre. Después que me coman la ensalada. Y la otra cosa que voy a estar comiendo de cena es maíz. Nuevamente voy a estar comiendo maíz. Ustedes estuvieron viendo más temprano que me comí uno. Entonces quedaron estos. Y ya con esto voy a estar cenando. Bueno mis amores disculpen la olla que hay pero tienen la TV encendida. Por si escuchan algún ruido de la TV. Y así ya tengo ya mi más de 15 minutos que tengo con la mascarilla de la vela. Voy a estar tomando el masajito cuando me lo quite esta mascarilla. Y ya miren como se me ve mi rostro totalmente humedecido, hidratado. Me encanta la sensación que me deja de humildad. Ahora yo voy a estar haciéndome un masajito mis amores con lo que quedó. Ya aquí. Mira que se concentra totalmente. Se absorbe. A pesar de que se ve humedecido el rostro. Lo siento bien. Asorbeó bien en mi rostro. Y me encanta el efecto que me ha dejado esta mascarilla. Y mis amores ustedes pudieron ver lo que yo estuve cenando. Que fue un poquito de dulce, un poquito de ensalada, de lechuga y del maíz. Mis amores que les mostré que comí un poco más temprano. También estuve comiendo que quedó. Y eso fue lo que yo estuve cenando por el día de hoy. También mis amores me quedó un poquito de este producto de la mascarilla de la vela. Lo voy a estar utilizando más adelante para ponérmela o aplicármela otra vez. Tengo un poquito de los poros abiertos. Y ya con esta mascarilla espero que vaya mejorando. Voy a estar aplicando esta más adelante. Y ya mis amores con esto que me quedó de la mascarilla. Ya la voy a estar dejando. No me la voy a estar retirando. Voy a estar durmiendo toda la noche con la mascarilla que me quedó. Que me siga absorbiendo más en el rostro. No necesita enjuague. Y así me voy a quedar. Y el día anterior. Y aquí ya voy a estar haciendo las croquetas de pollo. Esta ya viene precocida. Y también voy a estar haciendo papas fritas. Sin nada de grasa mis amores. Así mismo como está. Así mismo lo voy a estar colocando en la freidora de aire. Como ya pudieron ver ya yo tengo ya las croquetas dentro de la freidora. Y esto es un recetario mis amores. En la cual hay variedades de recetas para realizar en la freidora. Fácilmente de hacer y realizar. Aquí podemos encontrar tanto para desayuno. Para plato fuerte. También podemos encontrar para vegetales, aperitivo y para postre. Así que aquí les estoy mostrando algunas de estas recetas rápidamente. Que quise mostrarles mis amores. Más adelante también les voy a estar mostrando el manual. De cómo funciona más o menos esta freidora de aire. Y esta freidora mis amores costó más o menos de 7 a 8 mil pesos. Por ahí más o menos. Esto se lo estuvieron regalando a mi madre. Por el día de la madre. Valga la rebondancia mis amores. Porque aquí en Santo Domingo. En República Dominicana. Celebramos el día de la madre. El último domingo de mayo. Ya en otros países ya lo han celebrado a la primera semana. O la segunda semana de mayo. Aquí no mis amores. Aquí lo celebramos a final. A final del mes. Y esta freidora de aire se la estuvieron regalando a mi madre. Yo por ende le estuve regalando a ella también. Arreglarle el juego de la galería. O sea ponerle ya su asiento, su colcha, su espaldar. A los juegos de galería que tenemos aquí en la casa. Y yo se lo voy a estar mostrando más adelante. Eso me vino costando mi casi 5 mil y pico de peso. Más o menos. Pero es algo que se ve totalmente bien hecho. Bien preparado. Y ya aquí mis amores. Casi estamos terminando con este recetario. Que tiene variedades que podemos hacer en la freidora de aire. Aquí está también la tabla para cocinar con la freidora de aire. Tanto para los vegetales. Ya lo que sea de ave, pechuga de pollo, muslo, pescado, marisco, re. Y así una infinidad de cosas. Ahora vamos a estar entrando las croquetas. Vamos a estar ahora encendiendo la freidora de aire. Esta se utiliza para reiniciar. La ponemos a precalentar. Y también si la queremos voltear. Ya un ejemplo dependiendo de los minutos que le ponemos. Ya sea son 10 minutos. En 5 minutos. Si ponemos para que se pueda ver. Como va cociéndose el alimento que vamos cocinando. Ya ahí está para precalentarse. Ya luego que se empieza a precalentar. Entonces comienza mis amores a correr los minutos. Ya sea en los gramos que queremos ponerlo. O en minutos. Así que ya ahí está preparada para precalentar. Como pueden ver mis amores. Tiene este botón de más y de menos. Que ahí podemos poner la cantidad de los minutos que queramos. Y ese botón de ahí es la parte donde lo vamos. O es la parte donde se enciende. La freidora de aire. Quería mostrárselo mis amores para que ustedes vieran que con esto es algo totalmente fácil de hacer cualquier tipo de alimento. Además es algo que te ayuda mucho tanto para tu salud. Para así hacer las cosas sin nada de grasa. Mira ahí tengo la papa que cuando termine de hacerse la croqueta voy a estar realizando la papa mis amores. Pero es muy bueno para las personas y cuidarse mucho más. Y no utilizar nada de grasa para realizar estos alimentos. Y ya ahí finalizó mis amores. Yo lo voy a estar revisando. A ver qué tal quedaron las croquetas. Y miren cómo quedaron mis amores. Quedó más o menos así. Pero yo creo que le falta como un poquito más. Yo le voy a estar dando 5 minutos más. Porque lo quiero como un poquito más crocante. Así que miren cómo más o menos se ve. Pero queda totalmente bien hecho. Sin nada de grasa que te pueda dar problema a tu estómago. Ahora mis amores este es el manual de intrusiones. Vamos a mostrarles cómo se ve más o menos una introducción de esta freidora de aire. Ahí pueden ver todo lo que trae. Conozcan su freidora de aire. Ahí tiene la bandeja para las verduras. Que va dentro de la freidora de aire. Ahí tiene también la parte de los botones. Que podemos ver. O sea, para qué se utiliza cada uno de ellos. Como ya lo había comentado. Ahí tiene para precalentar. Para donde darle el inicio. De iniciar ya la freidora de aire. También tiene el recordatorio para voltear los alimentos. Precalentamiento. Y cuando sí queremos calentar o precalentar el pollo. Hacer un pollo. Hacer tocineta. Pescado. Cualquier tipo de alimento. Sin nada de grasa mis amores. Aquí están las instrucciones. Que te dice como para precalentar. La freidora de aire. También la freidora de aire para cuando ya está precalentada. Te avisa en a food. En tu food. Te dice el recordatorio para voltear o revolver los alimentos. Y ya en in. Es que ya ha finalizado. Y aquí también tenemos una tabla de preajuste. Que ya ustedes estuvieron viendo. Donde te presenta más o menos la temperatura que podemos colocar cada uno de los alimentos. Dependiendo de la clase de los alimentos que vayamos a realizar en la freidora de aire. Pero esto es algo totalmente muy efectivo. Mis amores, te ayuda muchísimo. Y con esto ya le hice más o menos una reseña. Está en inglés y en español para lo que sabe en inglés. Y si no, para lo que sabe en español. Muy fácilmente. Bueno, solamente ya le queda un minuto con nueve. A la freidora de aire. Vamos a ver qué tal va a quedar esta croqueta. Y ya finalizado. Y así han quedado las croquetas. Miren qué rica, qué sabrosa está esa croqueta. Porque ya probé mis amores y me encanta cómo ha quedado bien crocante. Y ahora vamos a estar realizando la papa. Yo le voy a estar dando 15 minutos. Creo que de mi debe le he dado 20. Pero solamente de 15 minutos. Pero de todo modo estuvo totalmente bien. Y ya vamos a darle los minutos. Y ya después de eso, mis amores, le voy a estar presentando cómo me quedaron ambos platos. Tanto de la papa como de la croqueta de pollo. Que estaban buenísimas. Y quedaron perfectamente bien y sin nada de grasa. Y así ya quedó las papas, mis amores. Miren qué bien. Se ve como si fuera freída por aceite. Pero no, 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 mis amores. Nada, nada, absolutamente nada de aceite. Así se ven las croquetas de pollo y las papas. Y mis amores, aquí está el juego de galería que les estaba comentando anteriormente. Yo les estuve regalando esos forros del juego de galería. A mí me encantaron. Son bien resistentes. Son bastante buenos. Ya les había dicho anteriormente. Y me gusta la manera de cómo se ve. Miren qué hermoso y qué bonito. Estuve tomando ese colorcito como rojo con gris. Y está totalmente perfecto. Bastante resistente. Y estoy segura, lo puedo asegurar, de que puede durar bastante tiempo. Mis amores, quería mostrarles con qué voy a estar durmiendo, descansando. Me gusta esta batita porque esta bata es muy cómoda, muy liguita. Además también bien desahogada. Es de tiro. Y más para esta calor que está totalmente insoportable. Mis amores, está totalmente ideal. Con esta batita voy a estar durmiendo, mis amores. Y miren qué tal se ve. Me encanta porque es bastante cómoda. Y quería mostrarles este nuevo desmaquillador de Juliette Crowe que estuve adquiriendo, mis amores. Vi esto en una tienda y dije déjame comprarlo para usarlo, para ver qué tal. Un desmaquillador de ojos y labios. Desmaquillante de todo tipo de piel. También dice que no irrita, sin efecto graso. Y además extrato de manzanilla. Testado bajo control dermatológico. Entonces yo estuve adquiriendo esta nueva agua micelar para estar probando más adelante. También, mis amores, yo utilizo para este tipo así de agua micelar. Ya sea una esponjita bien suavecita, desechable para aplicármela. También utilizo este tipo de algodón, glicín, algodón limpiador. Es bastante cómodo. También suelo utilizar otro tipo de algodón que no recuerdo ahora mismo la marca. Es muy bueno, ya sea para el tónico, ya sea para aplicar alguna cremita, el agua micelar o de maquillarte. Es totalmente perfecto este tipo así de algodón. Y ya, mis amores, con esto terminamos el videíto del día de hoy. Ya yo me voy a ir a descansar, pero antes de descansar voy a estar viendo algunos videíto. Y nada, solamente les invito a que se suscriban al canal. Dejen su comentario, que tal les pareció. Si les gustan estos tipos así de contenido, denle a la campanita de notificaciones, denle me gusta. Y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao, chicas y chicas. Bye.